Partieron, en la delantera Scott Wayland, segundo Big House, tercer lugar Sabiendo, en el cuarto Overin por los palos, en la última ubicación son maravillosos, penúltimo Róbalo. Acercándose la curva a los 900, Scott Wayland, dos cuerpos, segundo Sabiendo, tercero Big House, a cuatro cuerpos, cuarto Overin por los palos, en el quinto a tres cuerpos Róbalo, sexto son maravillosos, girando la curva, Scott Wayland mantiene la delantera. Segundo Sabiendo, tercero Big House, cuarto Overin, en el quinto Róbalo, sexto son maravillosos, Sabiendo, acortando distancia, van a enfrentar los 400, Sabiendo, alcanzando casi iguales con Scott Wayland, tercero Big House, a cinco cuerpos, cuartos son maravillosos, en el quinto lugar a dos cuerpos quedó Róbalo. Van a enfrentar los últimos 200, reacciona por el lado interior de Scott Wayland, dos casi iguales con Sabiendo, tercero Big House, a cinco cuerpos, Sabiendo mantiene cabeza, ventaja sobre Scott Wayland, aumenta su ventaja Sabiendo, tres cuartos cuerpos, un cuerpo sobre Scott Wayland, tercero Big House y gana Sabiendo, por dos cuerpos, segundo Scott Wayland, el tercer lugar Big House, el cuarto de los palos, son maravillosos, con Róbalo, último Overin. Sabiendo, alcanzando casi iguales con Scott Wayland. Tercero Big House, a cinco cuerpos, cuartos son maravillosos, en el quinto lugar a dos cuerpos quedó Róbalo, van a enfrentar los últimos 200, reacciona por el lado interior de Scott Wayland, dos casi iguales con Sabiendo, tercero Big House, a cinco cuerpos, Sabiendo mantiene cabeza, ventaja sobre Scott Wayland, aumenta su ventaja Sabiendo, tres cuartos cuerpos, un cuerpo sobre Scott Wayland, tercero Big House y gana Sabiendo, por dos cuerpos, segundo Scott Wayland, el tercer lugar Big House, el cuarto de los fines son maravillosos, con Róbalo, último Overin.